Me colgaba hablando con el banderín Me colgaba hablando con el banderín, sí, estoy enojadísima, pero bueno Bueno, te voy a decir una cosa, la vemos abriendo luego chicos Es la mejor noticia que voy a leer ahora A ver, para, ¿es así lo que digo? Sí, me encanta, sí, ah, para, me hice un corte, después lo voy a contar Eh, podés venir a jugar a combate, ¿entendés? Me encanta, no solo jugar a los chicos, podés venir, gracias Último momento Dígalo Vení a jugar a combate Claro que sí, querés venir a jugar a combate en vivo Conocer a los chicos y ganar premios, envía a combate el 22-11 Mira, combate el 22-11 y contestá las preguntas El que más sepa, viene a jugar en vivo al programa Son 10 ganadores por semana, tenés muchas posibilidades Empezá ahora, dale ya a combate el 22-11 Y por ejemplo, ahora que vamos a jugar al remera mojada Pará, 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 pará Estoy harto de que se abracen, nosotros estamos solos con Lauro, dos solteros Son toquetones Estamos todos solteros, la producción Con el calor que hacen ¿Y es todo? ¿Qué? No, estabas abrazando acá, ¿dónde vas? Yo estoy acá Mirá que Mica está con Pitu Blasquez Mirá que es nuestra capitán y la respeto mucho Igual que, igual, si se pelea con Pitu No, no importa ¿Si se pelea con Pitu? No, no No la toque igual ¿Qué venís a decir acá? Mirá, hoy hago B Mirá quién vino Ya no la quiere ni ver Hoy hago B, tío mojado ¿Te animás? No De fila Macarena Lemos ¡A la puerta! La primavera no es para cualquiera ¿Por qué la noche no es para lograr? El combate que se fue está con tanta alegría como no ha caído No, no Y voy a decir una cosa que me señalaron Hoy con usted ganaron un juego Ella festejó más que usted La vi, la vi, la vi y me alegro Porque dijo, va, tiene un corazón verdecito chiquito ¿Vos sabés que festejó más ella que vos? Y yo estoy enojada por otra cosa que querés que haga Ay, pero no se enojaba Porque hay que soltar Mirá, por ejemplo Ya le pidieron disculpas a la señorita Biciconte Suelto Dame la hombrera Suelto ¿Quién? El señor Nayar le pidió disculpas En ningún momento me pido disculpas y no las quiero No me pido disculpas Bueno, entonces no quiero entrar a ese tema ¿Por qué lo hablamos? Usted no le ha prestado atención, pero sí las ha pedido Disculpe, pero a mí no me pido disculpas Y después es un tema que no me interesa No quiero más esto Bueno, todo ha mejorado Perdón Vamos a jugar entonces Vamos a jugar Si me ven que me agarro a medio un vicio es por esto, mirá A ver Porque me encanta verme acá Ah, pero qué grandote Sobó ¿Qué equipo arranca jugando, jefe? Iba a arrancar el equipo verde, ¿qué le parece? Me parece, barro, no suena Lali Espósito ¿El equipo verde está preparado? Vamos a jugar a Remena Mojada Este es un juego donde se... Ahora es Lola Espósito, ¿vio? ¿Por qué? Porque le sacaron fotos en paños menores Ah, la vi Yo igual a Lali, Lali, mirá Acá Lali la banco mucho En todas En todas estoy con Lali Olvídate Sí, una maestra Muy bien Preparado el equipo verde ¿Estamos, Ramiro? ¿Ramiro estamos para jugar? ¿Se puede pisar el escalón, jefe? ¿Cuál es la pregunta, Mika? Si juega empieza a jugar Si puedo, pueden arrancar de arriba Por favor, va Sí, sí, pueden arrancar de ahí arriba Y el equipo rojo también va a poder Lo pasamos a Nafta Esto es... Choca Combate Combate Bueno, es por tiempo, ¿es así? Dos minutos y medio tendrá para juntar la mayor cantidad de agua Este es el juego que peor le salía a Maka Qué lindo, suena Lali Esto es Ego Húmero, uno, dos Me encanta Y ahí va con todo, Ale Qué lomo que tienen los pibes Las chicas y chicas de combate ¿No, jefe? Creo que sí, ¿no? Los mejores de la televisión Me dicen que está muy lejos Pero va a ser igual para los dos Está muy lejos el recipiente Suena Lali Pero ahí va Mikaela Biciconte La capitana del equipo verde Ay, ay, ay Quien llenará con más agua el recipiente Gracias a la gente que está enviando hola, eh Está enviando hola ahí abajo Y fíjate cómo sale Vemos los mensajes de todos los que mandan hola y su mensaje Soy Mari de la plata y estamos viendo combate Gracias, Mari, por ejemplo ¿Qué se tiró así? ¿Qué se tiró? Ah, muy bien El salvado del público de los juegos No habrá marcha, tan Me encanta Ahí va con todo Tocan la campana y salta Ramiro Nayar Minuto y medio le queda al equipo verde Jefe Sí, dígame ¿Le gusta la lista? Sí, me encanta La tiro Además es una buena artista Buena chica, buena chica Sí, la bancamos Queremos a Lali en combate Va a venir a combate Sí, va a venir Sí, póngale arroba, 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 arroba Queremos que venga el área de combate Morena y Tuzangó también manda saludos Bueno, gracias Ahí va Banshee con todo ¿Cómo va para el frente Banshee, eh? La verdad Mirá, mirá Maca, chicos En el medio del juego Maca le está dando consejo como capitana Y ahí va Bissi Minuto para el equipo verde Minuto para el equipo verde Se está tirando muy bien hoy, eh ¿Sabés quién volvió? ¿Qué? Esta pesadilla llamada de gato Oh, pero Oh, qué insoportable Él cuando hay agua viene Es al revés que todos los gatos Cuando hay gente en Tarlipe viene Ah, ahí está, debe ser eso Ay, 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 ahí está Perfecto Y se tira con todo Ahí va Y quedan 34 segundos Muy bien, Ramiro Lashar Te digo O la remera estaba medio a su siena O algo pasó Porque veo un agua Que no se la pongo el mate ni loco, eh Agua turbia Agua turbia, Bauri Muy bien, Banshee 15 segundos ¿Será este y uno más? ¿Podrá? El equipo verde 20 y 52 En vivo por la pantalla del 9 El último me parece 5 segundos El último me parece Y... ¡Cállalo! No, no, no A ver, ¿la podés tirar a ver cuánto era? ¿Podés? No, no, a mí no, por favor No, no ¿Cuánto era? A ver, cuente Un kilo y medio Un kilo y medio Dame un kilo de jamón Jefe Sí Te gustaría saber cuánto es el equipo verde Pero cómo no Estamos viendo ahí 4 kilos, 600 gramos Y le voy a decir una cosa más Dígame una cosa más A los dos equipos Luego de la pasada de dos minutos y medio Del equipo rojo que viene a continuación Los dos equipos Tendrán un plus De un minuto y medio Para juntar más agua Todavía ¿Y por qué festeja él? Muy bien, entonces Un plus de un minuto Y medio Un minuto y medio ¿Qué naranja el gato de hoy? Ah, se manchó con el allá Con la pregunta No me acuerdo Bueno, sí Con el coso ese Bueno, entonces Vamos a ver cuánto hace el equipo rojo Y después se agrega ¿Me puedes sacar el bigote de acá? ¿Sabe lo que me dice? ¿Que me quiere mucho? ¿Qué más? ¿Que jefe Que jefe no lo quiere? No lo que no lo venga jefe, ¿no? ¿Pero cómo no lo quiero? Yo lo alimento Dice que lo tiene descuidado ¿Quién es el pelado? Ah, Dani Borro no se lo baja Bueno Vamos equipo rojo preparado Ah, no, espera Que están buscando las remeras ¿Qué lindo es tenerlo el gato? Gracias por escribir abajo Gracias por escribir en las redes sociales Gracias por estar loco Por parar en la calle Muy presente la gente ¿Vos sos el de combate? Sí, gracias Y te digo una cosa Estoy viendo acá mi teléfono Pero no soy yo el que lo voy a disparar ¿Va jugar el gato a remeras mojadas? No le va a entrar No le va a entrar Hay un montón de Trending Topic Que lo vamos a leer todos Sí, claro Vamos a ver los Trending Topic Miren Aquí está Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco De las diez cosas más habladas En el país Son de combate Completás todo en mi serie ¿Qué más? Sus sueños son los nuestros Nacho y Ramiro Sigue Estrending Topic MF sin dedos para un TT Paio ¿Y qué más? Estrending Topic Hashtag es nuestro Combate en acción Estrending Topic ¿Y? ¿Y sabes qué, Paula? ¿Dónde estás? Luchamos por tu sueño, Paula También Estrending Topic Perdón Bueno Vamos a arrancar a jugar El equipo rojo preparado Justamente el hombre De Trending Topic Espaio Esto es Combate Disculpe Disculpe Ahí está Prepárese para lo que no juegue Quiero que muevas tus caderas Ahí va El maradona de combate ¿Sabes que ese pibe lo quiero? ¿Sabes que ese pibe lo quiero mucho? Ahí va Nacho Con todo Nacho Nayar Y El equipo rojo se tiene por las pilas Hay un bonus de un minuto Y ahí va Sergio Selly También dueño de un TT ¿Cuánto TT tiene el equipo este, eh? Menos mal que no es el auto de la 4 De la 4, ¿no? Y ahí va Paulina a modo Y se tira Brenda Brenda que quiere remediar lo del banderín Pero va con todo Muy bien Y se prepara de B a B Pasamos a Barbie Ahí va con todo Barbie ¿Sabes que toda la gente que me cruzo? ¿Viste? Yo estoy de la costa trabajando también Me dice la coloca Barbie ¿Cuánta gente conocía? Tiene Barbie Y ahí va de vuelta Paio Rodríguez Ya le pegó la vuelta El equipo rojo ¿Qué me? Sí Bueno, mientras tanto Sosoy Mauri Se saca una foto hot Fuera de cámara No sé por qué No sé por qué De la nada Minuto y medio La vamos a subir a las redes sociales Muy bien, Nachito Uy, qué raro se tiró ¿Quién es? Sergio Selly Ahí está el hombre Que volvió a combate Se quiere quedar, eh Selly se quiere quedar, eh Y ahí va Amovedo El tiempo está acá Minuto 15 le queda Y recuerden que hay un bonus Ay, 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 ay ¿Qué pasará con este equipo? Te digo Hace un día hermoso Es 30 grados La temperatura Acá No, no olvidaste Qué lindo para ver combate Y tomar un tereré ¿No? ¿Jefe? 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 Sí, dígame No, nada Está hablando de un boludo Ahí va Payo con todo Y sigue combate A ver, Nacho Le quedan 47 segundos Recuerden que queda una pasada más por equipo de un minuto De un minuto y medio, señor Ahí va con todo Y sigue Ay, 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 ay Estoy leyendo de abajo Soy Sair Ávamos Rojo Ay, está, ay, compate Soy Nacho También Está en 12 segundos 10 segundos Dale, le dice Campana ¿Se enojó Payo? Ah, no se enojó Le di una indicación ¿Este hay uno más? ¿Usted qué dice? 5,2,1 ¿Qué diferencia hay? Y esto lo digo bien ¿Qué diferencia hay entre los que están hace más generaciones y otros? ¿Cómo saben cuándo hay que parar, cuándo hay que cortar, cuándo hay que tocar la campana? Bueno, por algo están hace tantas temporadas, generaciones, perdón, en combate Jefe, primero quiero saber cuánto hizo el equipo verde El equipo verde hizo 4,600, vamos a ver la primera pasada del equipo rojo Que fue de 4,100, 500 gramos de diferencia para el equipo verde Parejito, parejito, quiere decir que acá van a tener que dejar todo en este minuto Así es, minuto y medio Y además le voy a decir a los equipos que por favor no pueden apoyarse en la batea Ni en la mesa en donde está apoyada la misma Porque corremos riesgo de que se caiga y no podemos pesar el agua Esto sería, perdón, vamos a mostrarlo Acá no se pueden apoyar, o sea, el piecito en lo rojo tampoco Ni pie, ni mano, ni nada Ni acá, ni acá, ninguno de los dos No, ni en la batea donde va el agua tampoco Para que me quiere decir algo, ¿qué? Un poquito de esto Y lo que pasa es que cambia el juego, ¿podemos acercarlo? ¿Sería para todos igual, no? Acá para las dos equipes, ahora arranco otra vez Me dice que para los dos equipos acercarlo sería para todos igual A ver, me parece correcto en esta pasada que se acerque un poco Y que sea igual para los dos equipos, pareja para ambos Vení Dani, por favor, y Quique, ayuden un poquito, vamos a acercarlo ¿Te parece, Bici? Sí, me parece bien Para los dos equipos, ahí está Ahí está, queda ahí, dale, ¿listo? ¿Preparados entonces? Minuto y medio de plus Vamos a jugar, esto es... Para, para, para Nosotros estamos en vivo, salimos los sábados y los domingos Eso lo dijo Diego Tori, no es que nosotros, porque nosotros queremos Entendés, sábado y domingo, arrancamos las seis y terminamos las diez Perdón, vos, ya me lo olvidé Vení, vení Usted, si a usted no lo entiende, usted va a decir combate Si no lo entiende, no arranca el juego Yo digo Esto es... ¡Agrave! ¿Sabes que me quiero enamorar? ¿Sabes que me quiero enamorar? ¿Te querés enamorar, macho? Me quiero enamorar ¿Te querés enamorar, Payo? Ah, ya estoy, muy bien, Payito, Rodríguez Ahí va el equipo verde con todo A ver Banshee Atrás de Banshee viene Mica Bicicote Que le hace falta un besón Que le dé una rosa ¡Oh, Pepe! Estamos todos, acá vamos cebados Son muchas horas, viste, la pasamos dos más nosotros Ella tiene frío Ahí va con todo El hombre que se quedó hoy en combate Y Maka leemos felices A Maka es la eliminada más feliz de la historia de todos los juegos de televisión Ah, Merdú también estaba contento cuando se fue Ahí va Soso Ella es tu prosu Y ahí viene Rama ¿Quién me dice? Alan Buscá también estaba contento No lo tengo No lo tengo yo 30 segundos Ah, yo lo veía, pero bueno, no lo vi en la parte de Alan Ahí va con todo Ahí viene Banshee La semana que viene La semana que viene Vienen ex participantes de combate a bailar con sus respectivos equipos Vienen todos, vuelven todos a combate Nosotros somos como Somos como la inflación Volvemos, volvemos Luego no nos vamos a más Bueno, ahí va con todo Uy, seis segundos Cinco segundos Y... Date tiempo, le dicen Porque saben que no va a ser una más Che, vení un segundo ¿Sabes que sos malo vos, no? Porque estás esperando acá para cerrar la puerta a los chicos ¿Sabes que se escucha lo que dice? No, le está diciendo que es igual al pelado No, c'est pas vrai, rien a voir C'est toi el botón Uy, qué bueno Le dice que usted es el botón Es lo único que entendí ¿Quién le responde? Vos sos botón Vos sos botón, le dice C'est toi el botón C'est toi el botón Dice que apretes el botón Dice que le encanta cómo juega Zidane Que es de Francia C'est bien Moi aussi j'aime bien Zidane Allez, la France Dice que le encanta Messi Que es de Argentina No, señor No, señor Dice Que le encanta esta... Esta... Esta tapa Sí, muy linda Immense Un gros monteur Es un botón ¡Sais,ais! Bueno, jefe Vamos a ver el pesaje Vamos a ver el pesaje Por favor 4.600 había hecho En la primera pasada El equipo verde Y en este minuto y medio 3.100 kilos Por lo tanto El total para el equipo verde De 7.700 kilos ¿Está bien? Vamos a arrancar Vamos a jugar Pero vamos a jugar Por favor Vamos a rellenar Tenemos que jugar Preparado el equipo ¿Qué hace el equipo? Ah, pues ya juego Pero tiene razón Preparado el equipo Rojo Y esto es Poco a poco Yo tenía ¡Jopate! ¡Uh, los charros! Se me caen ¿Sabés cuántas sotas con esto? Este tema Adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar Bueno, ahí va con todo El equipo rojo Tiene que hacer ¡Uy, no fue! ¡Ojo, ojo! ¡Uy, uy, jefe! Estoy mirando, señor No, no Yo le aviso Lo que está por pasar Se viene un reclamo De este De la pasada De recién Bueno, ahí va Sí, olvidate Ahí va con todo Vamos a ver ¡Ay, ay, ay, ay! Te digo Para mí que mi cadena Tendría que ser Réfere del mundial Ah, no está mal Está en todo Está en todo Y ahí va con todo ¿Cuánto tiempo queda? ¡46 segundos! ¿Qué rapidez que tiene Payo, eh? Un tema que conocemos Los treinta y nieros Y los cuarenta nieros Y los cincuenta nieros Por nuestro No puede seguir 30 segundos Estamos vintage hoy, eh Sí, pero nos encanta Nos encanta Porque somos combate 20 segundos Y ahí va con todo Paula Movedo Quedan 13 segundos 10 segundos Para el equipo rojo Bueno, mismo La, 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 la La, 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 la ¡Ay, tiempo, 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 tiempo Para el equipo rojo Atención Después tengo algo para mostrarles Algo importante para mostrarles El equipo rojo Hizo su última pasada Y vamos a ver Cómo le fue sumado al anterior Y a ver ¿Quién es el ganador de este juego? Jefe 4 kilos 100 hizo en la primera pasada Tiene que hacer 3.600 para empatar Y en esta pasada Plus Logró Un kilo y medio Por lo tanto Este juego es para el equipo verde Juego para el equipo verde Que está acá Perfecto El equipo verde ¿Cómo va? ¿Cómo va el resultado tanteador? 50 puntos Lleva el equipo verde Con este resultado sumado 40 puntos El equipo rojo Muy bien Lo último voy a hacer Espere, gato Quédese acá conmigo No es que Parece que estoy un nabo Con el teléfono Pero Nos debemos Nos debemos a la gente Y acá me matan Biciconte Sos única en mi vida Que no lo leímos La realidad es que nosotros Leemos los trending topics Ahí está, Mica Venga, venga ¿Qué pasa, Mica? No, eh, sí Quería agradecer a todos los TT Porque siempre estoy en primer lugar Pero no es un problema de ustedes Sino que no aparece en el Twitter Así que Besos gigantes A todas las micaelistas Que me están ahí ¿Qué hace eso? Ahí está Eso es lo que Beso enorme Que quería señalar Es eso que dice Micaela No es que no lo tenemos pendiente No aparece en el Twitter Y depende de la hora Que lo pongamos Pero bueno, acabo de leer Bueno, con este Con este chape entre gato Y Micaela ¿Sabés que ahora vos podés Ayudar a tu participante favorito? Ganar 50 mil pesos Al final de la temporada ¿Cómo tenés que hacer? Calificando Escucha, como por ejemplo A Mica, como a Paula Como a Paio Como a quien sea Calificando El 1 a 5 estrellas A los chicos Según sus aptitudes Mandá el nombre A la participante Como está escrito En la camiseta ¿Vos tenés camiseta acá? Tengo 5 pajaritos Mica, es Mica Es mi amiga Al 22-11 Y empezarle estrellas a tu dios O sea, el verde Sea el rojo Eso es lo importante ¿Seguimos jugando, Mica? Vamos, que lo remontamos Claro, porque dice esto Estaba 40-0 Estaba mal Y de repente lo dieron cuenta Pero es el momento de seguir Y para eso ¿Quién está? ¿Quién está el gato? ¿Saben? Pero explíquelo ¿Quién está? Ahí está Ahí está